Se hace del conocimiento del personal de generales, jefes, oficiales y tropas del Ejército y Fuerza de Mexicanos y de conformidad con la Ley de Ascensos y Recompensas en Vigor, que con esta fecha se otorgan a ascensos y reclasificaciones. 332 ascienden a tenientes dentro de la promoción especial, 241 ascienden a subtenientes dentro de la promoción de sargentos primeros especialistas, 58 ascienden a subtenientes dentro del certamen de reclasificación 2016 y dos jefes y tres oficiales se reclasifican. El general secretario de la Defensa Nacional hará entrega de reconocimientos a tres militares deportistas de alto rendimiento que obtuvieron medalla en los 31º Juegos Olímpicos Río 2016. Cabo Auxiliar de Educación Física y Deportes, María del Rosario Espinosa Espinosa, medalla de plata en Taekwondo. Cabo Auxiliar de Educación Física y Deportes, Germán Saúl Sánchez Sánchez, medalla de plata en Clavados. Cabo Auxiliar de Educación Física y Deportes, Ismael Marcelo Hernández Suscanga, medalla de bronce en Pentatlón Moderno. Compañeros asedidos, los invito a poner su máximo empeño para mantener a nuestra institución como una de las más fuertes y sólidas del país. Asimismo, quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer y felicitar a los 23 atletas militares deportistas de alto rendimiento que dignamente representaron al país en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016. Hago extensivo este agradecimiento a nuestras familias por el apoyo incondicional que nos han brindado para dar este paso trascendental en la vida militar. Puntualizo que ustedes son la mayor fuente de inspiración y la fuerza generativa para alcanzar el éxito.